muy buenas a todos y bienvenidos al android libre yo soy el brez del vallo y hoy estáis en el análisis del samsung galaxy fold por fin hemos podido tener durante una semana el terminal más icónico de 2019 o al menos el más icónico que podemos comprar a un precio elevado 2020 euros vamos a dejar ya claro que este es un terminal increíble pero que no es apto para todos los públicos como no lo son los coches de ferrari o de maserati pero en el análisis nos queremos centrar en todos los aspectos vamos a hablar del apartado técnico vamos a hablar de lo que supone tener un dispositivo de estas características y también vamos a hablar de lo que ve la gente cuando se lo enseña de las caras que ponen vamos a empezar por esto último durante una semana he podido utilizar el galaxy fold como dispositivo principal lo he llevado exclusivamente no he tenido otro móvil de apoyo ni nada parecido para lo bueno y para lo malo es el único que he podido utilizar durante estos siete días y en estos días he hecho muchas cosas he estado trabajando he estado viajando y he tenido la oportunidad de asistir a una exposición en la que me he encontrado con mucha gente gente que conocía y gente que no a estas personas le he enseñado el galaxy fold y sus caras como ha explicado en un artículo en android libre han sido de sorpresa de sorpresa mayúscula los ojos abiertos las cejas levantadas la verdad es que es un terminal que impacta muchísimo por su tamaño de pantalla por el hecho de que se pliegue por su apartado técnico pero también por su precio y por su grosor esto es algo que llama bastante la atención junto con su peso y aquí vamos a entrar ya en el apartado del diseño estamos ante un terminal que pesa 263 gramos es muchísimo y se nota en la mano pero se nota sobre todo cuando lo tenemos cerrado cuando está abierto nos da la sensación de tener una tablet pequeña y para una tablet pequeña pues no pesa mucho también es verdad que es un dispositivo muy grueso cuando está cerrado prácticamente dos centímetros se nota pero es verdad que cuando lo tenemos cerrado lo usamos a una mano y ahí pues tampoco molesta demasiado el grosor aunque es cierto que aquí la verdad es que samsung debería mejorar un poquito el móvil es cómodo lo que pasa es que con una mano la pantalla externa es un poquito pequeña y con dos manos es difícil sujetarlo en algunas circunstancias como por ejemplo cuando lo tenemos en la cama yo personalmente cuando me levanto y no tengo un turno de mañana puedo estar en la cama mejor remoloneando 10 15 minutos me gusta coger el móvil y empezar a ver las noticias que lo que ha pasado durante la noche informarme y demás y esto con el móvil cerrado pues tengo una pantalla muy pequeña pero si la abro me parece un poquito incómodo porque me da la sensación de que se me va a caer en la cara o sea que en este caso concreto de uso me resulta un poquito incómodo pero en el resto de momentos cuando estoy en la calle cuando estoy en el sofá cuando estoy hablando con alguien cuando tengo que consultar algo en todos los momentos a parte del que he comentado me resulta un móvil bastante cómodo usar y la pantalla interior el tener esa pantalla ahí cómoda grande es una gozada si abrimos el terminal en la parte izquierda veis que tenemos la bandeja para una sola sim no hay dual sim pero es cierto que este móvil es compatible con el sim como es por ejemplo el apple watch u otros dispositivos es decir podemos tener dos números de teléfono aunque no dos sim pero para lo que lo necesitéis lo tenéis disponible no hay tarjeta de memoria ya veréis luego que la memoria interna es más que suficiente y tampoco tenemos jack de auriculares en la parte superior tenemos uno de los altavoces y un micrófono de cancelación de ruido en la parte inferior otro de los altavoces y el conector usb-c junto con el otro micrófono y en la parte derecha tenemos los dos botones de volumen el botón de encendido y el sensor de huellas en una posición que a mí no me gusta porque no me gustan los sensores de huellas en el lateral en la parte trasera lo que tenemos son tres cámaras que son las mismas que tiene el samsung galaxy s 10 plus por ejemplo con un flash y en la parte frontal tenemos una pantalla de 46 pulgadas una pantalla pequeña con unos marcos bastante grandes hay que decirlo esto la verdad que es mejorable y tiene una relación de aspecto 21 9 con 1680 por 720 píxeles con tecnología amoled también tenemos en la parte superior de esa pantalla una cámara de 10 megapíxeles y dentro tenemos una pantalla de 7,3 pulgadas con una resolución 2152 x 1536 píxel tecnología dynamic amoled y 362 píxeles por pulgada y un notch que incorpora dos cámaras la primera es de 10 megapíxeles igual que la exterior y otra de 8 que sirve para medir la profundidad es un sensor de medición de profundidad con 8 megapíxeles que no es lo normal lo normal es que estos sensores tengan 2 megapíxeles la experiencia como digo usándolo es muy buena y es verdad que la cresta o la arruga se nota cuando pasamos el dedo pero es algo a lo que te acostumbras muy rápido es como un notch puede molestar está ahí pero es algo que no acaba siendo un drama en el día a día incluso la gente cuando lo ha cogido y lo ha tocado ha pasado el dedo por encima para probarlo lo ha dicho dice bueno se nota pero no parece esto un problema también es verdad que la bisagra está muy bien construida porque porque hace que el terminal se fije cuando está abierto y luego unos imanes en los laterales hace que se cierre y que no tenga un tembleque que no vibre o que no tenga holgura ninguna cuando lo tenemos cerrado la construcción del terminal es muy buena además como ya sabréis este móvil se tuvo que retrasar para corregir algunos fallos de producción o de fabricación y que han sido corregido yo no he tenido ningún tipo de pixel muerto no me ha dado la sensación de que se haya arañado ni nada parecido en la parte superior de la pantalla inferior en la bisagra están tapadas con un elemento plástico y el protector llega hasta los laterales es decir que en el apartado de diseño de usabilidad no tenemos ninguna pega dejando claro que esto es un dispositivo diferente de un smartphone normal y diferente de una tablet está a medio camino y hay que tratarlo como tal podemos tender a compararlo con un teléfono móvil con otra tablet pero es que no es exactamente lo mismo y la verdad es que se nota ahora nos vamos a hablar del rendimiento y de la potencia tenemos un terminal con un procesador snapdragon 855 no es el 855 plus porque este terminal fue presentado a primeros de año pero un rendimiento más que suficiente 12 gigas de ram y 512 gigas de almacenamiento interno ultra rápido la experiencia a la hora de usarlo es que el móvil vuela no tenemos ninguna pega el rendimiento es muy bueno y lo único que en algunas aplicaciones el notch molesta como veremos luego hablando de la interfaz pero como digo tenemos nfc tenemos carga inalámbrica tenemos carga rápida aunque hablaremos ahora de la batería aunque eso es mejorable no tenemos jack de auriculares no tenemos radio no tenemos micro sd la conexión wifi es muy buena no es la mejor que probado pero está del orden de los 450 500 megabits por segundo en una red de 600 o sea que a lo mejor no es un 10 pero un 8 si tampoco es esto como digo un inconveniente pero la potencia es la de un gama alta es verdad que es un móvil que cuesta 2020 euros ya podría tener un rendimiento bueno pero lo tiene es verdad que aquí no difiere demasiado de móviles que cuestan la mitad pero es que la esencia de este terminal es la pantalla es el uso no es la potencia y aún así os digo que la potencia va sobrado que de memoria va sobrado y que no vais a tener ningún inconveniente vámonos ahora a hablar de las pantallas porque este es su punto fuerte como digo la pantalla exterior como hemos dicho tiene resolución hd plus 4,6 pulgadas y la interior full hd plus 7,3 pulgadas las dos son oled la exterior es de cristal y la interior es de un polímero plástico que tiene un tacto bastante bueno yo lo recordaba peor cuando lo pude probar brevemente en un viaje de prensa y aquí me ha gustado mucho el tacto como tal no me ha supuesto un problema es casi lo mismo que utilizar la pantalla externa es verdad que como digo cuando pasamos el dedo por encima de la bisagra sí que se nota esa transición pero la realidad es que normalmente el scroll lo hacemos de arriba abajo en un lado o en otro pero no horizontalmente normalmente digo y es cierto que cuando hacemos scroll muy rápido arriba y abajo en un texto se ve como los dos paneles se funcionan de forma diferente me explico es un solo panel pero es verdad que quizás una zona esté controlada por un controlador valga la redundancia y otra por otro y hay un cierto desfase esto tenemos que hacerlo prácticamente en un texto muy grande con un fondo blanco y se nota pero es algo que lo he tenido que buscar no es algo que me haya pasado haciendo scroll en twitter o en facebook al menos a mí pero que sepáis que está ahí que es algo que tienen que mejorar que no es un drama pero que está ahí como se ve la pantalla la luz del sol pues se ve bien lo que pasa es que los reflejos son un pelín mayores de lo que me gustaría sobre todo porque samsung tiene unas pantallas increíbles las de los no 10 ese 10 y demás móviles de gama alta y aquí está un poquito por debajo pero la tecnología es la que es no tenemos un cristal tenemos un plástico y se nota un poquito pero tampoco me ha dado la sensación de que sea un problemón es verdad que lo he estado usando durante una semana pero el clima aquí ahora es el que es estaba nublado no pegaba el sol directo como pega muchas veces en el sur de españa y no ha podido hacer esas pruebas más a fondo pero no me ha dado la sensación de que tuviera que ir buscando la sombra los ratos que sí que había que había sol en cuanto a la configuración de la pantalla podemos poner tres aplicaciones a la vez y luego encima ir abriendo ventanas de muchas más mi experiencia es que lo de las tres aplicaciones me parece un poquito exagerado pero es verdad que me he encontrado usando whatsapp en un lado y chrome en otro navegando buscando cosas mientras hablaba con alguien por whatsapp y eso me ha resultado bastante cómodo ampliaremos eso luego como digo en la parte de la interfaz nos vamos ahora a hablar de la batería y la batería de este modelo es bastante grande no es de las más grandes que hemos visto pero la verdad es que tampoco nos da la sensación de que sea un problema 4380 miliamperios tiene carga inalámbrica de 15 vatios o sea que vale aceptable no es la más rápida pero bueno pero la carga rápida por cable es de 15 vatios 15 vatios hay móviles de 200 euros con carga de 18 vatios aquí tendrían que haber dado un salto ya a los 22 con 5 incluso los 45 que tienen no 10 es verdad que este es un móvil anterior pero aprovechando que se ha retrasado tendrían que haber hecho un cambio aquí porque casi una hora y media dos horas en función del cargador que uses me parece del todo exagerado a mí me ha dado igual porque lo dejo cargando por la noche pero creo que un terminal de esta categoría se merece una carga más rápida no pido la de 50 o 65 vatios que tiene opo pero por lo menos esos 30 45 vatios debería haber tenido y la experiencia es muy buena pensaba que me iba a quedar tirado al final del día he estado usándolo de forma mucho más intensiva que otras veces por circunstancias como digo he tenido que viajar y desde que me levanto lo desconectó del cargador hasta que me acuesto me ha dado unas 6 horas 7 horas de pantalla y me ha sobrado lo mejor un 20 y 30 por ciento de batería si lo uso entero me da casi un día y medio con 5 o 6 horas de pantalla o sea que bastante bien para el pedazo de pantallón que tiene es verdad que tiene bastante batería que la resolución no es ultra alta y que la pantalla es oleds amoled de samsung pero aún así se ha portado muy muy bien otro aspecto muy importante de este terminal son las cámaras las 6 cámaras 10 megapíxeles delante 10 y 8 en el interior y 12 12 y 16 en la parte trasera la experiencia fotográfica es muy similar a la que tenemos en un galaxy s 10 los selfies funcionan bien tanto la pantalla externa como la pantalla interna la pantalla interna ligeramente mejor por el tema del modo retrato ahora bien me da la sensación de que el apartado fotográfico se ha quedado un poquito atrás comparado con otros terminales muy 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 relevantes como el huawei p30 el pixel 4 o el iphone 11 pro pero al menos se agradece que tengamos un buen sensor tenemos un telefoto y tenemos un gran angular es decir tenemos una muy buena cámara como para no decir pero qué es esto como os habéis atrevido a poner este apartado de fotografía en un móvil de 2000 euros no no vamos a decir eso pero es verdad que hay móviles que tienen mejor cámara o mejor versatilidad según algunos por lo que valoremos más no es el que más zoom tiene no es el que mejor en modo retrato tiene no es el que mejores fotos hace en cuanto al procesado pero es bastante equilibrado no tiene un fallo dramático aunque es verdad que me esperaba que el vídeo estuviera mejor estabilizado en general aún así he hecho algunas fotos que me han encantado sobre todo algunas con baja luz un atardecer en circunstancia bastante concreta luego el interior sufre y sufre más de lo que me gustaría sobre todo en la cámara de delantera o la interior los selfies creo que hay hay bastante margen de mejora tanto en resolución como en calidad pero bueno el apartado fotográfico bastante bien pero lejos de los mejores y para este precio pues claro siempre se puede pedir más no partimos de la base de que si tenemos móvil de 2000 euros y queremos lo mejor siempre va a haber otro que haga algo mejor en batería o algo mejor en fotografía o algo mejor en usabilidad pero vaya que este móvil es único y única es su interfaz tenemos one ui con android 9 pero una versión de one ui muy modificada porque como decimos podemos usar una multitarea real es decir abrir hasta tres aplicaciones a la vez en la pantalla y luego algunas flotantes y tenemos otra función estrella que es la continuidad esto es estoy abriendo una aplicación en el exterior abro el terminal y está en el interior instantánea y al revés ojo esto hay que configurarlo pero es posible estoy usando una aplicación de pronto quiero usar el móvil a una mano cierro el terminal la aplicación se lanza a la pantalla externa y sigo usándola y me ha resultado muy cómodo y muy práctico pese a que yo uso mucho el móvil en casa y en este caso básicamente lo tenía siempre abierto en vez de tenerlo siempre cerrado y abrirlo cuando me hiciera falta más bien yo lo he hecho al contrario en muchas ocasiones pero como estado de viaje fuera también lo he usado de una forma más normal en cuanto a la interfaz pues ya la conocéis la que tiene el note 10 en la que tiene el galaxy s 10 en la que tienen todos los samsung de última generación lo que pasa es que al llegar este móvil en octubre pues hubiéramos pensado que ya es hora de que viniera android 10 pero samsung no se caracteriza por ser de las más rápidas al actualizar si ya están las betas para los galaxy s 10 y otros modelos pero todavía aquí no tenemos ni betas y tenemos android 10 pese a todo la interfaz no es un problema es fluida es estable la memoria es tan grande que da igual que tenga algunas aplicaciones de microsoft o de facebook preinstaladas podemos eliminarlo de todas maneras o sea que funciona bastante bien lo que pasa es que como he dicho antes hay algún fallo y es que en algunos juegos me he encontrado con que el notch molestaba y molestaba girar la pantalla para un lado o la gira para otro porque había elementos de la interfaz en ese sitio y no he encontrado una opción para ocultar el notch como está en el s10 aunque sea inutilizando la parte frontal del notch la parte lateral todo el ancho de la pantalla no estaba para poder ocultarlo y creo que eso siendo una cosa de software debería estar del mismo modo creo que debería estar la posibilidad de que cuando hago una foto con el móvil abierto que tengo el visor de la pantalla grande también se activarán de la pantalla externa para que la persona a la que le hago la foto en el caso de que haga la foto una persona pues se viera y que viera cómo va a quedar eso sería genial además nos permitiría hacer selfies con las cámaras traseras algo muy muy guay que se puede habilitar por software yo lo he hablado ya con gente de samsung y me han dicho que es verdad que sólo software y que podría llegar ojalá lo tengan en cuenta y en una actualización futura pues lo tengamos porque ya digo no hay que hacer ninguna modificación de hardware y ahora cierro y digo lo que me ha parecido mejor y lo peor pero no voy a decir si lo recomiendo no porque bueno ahora lo cuento lo mejor el formato es un móvil único es increíble si queréis un móvil exclusivo que la gente se quede con la boca abierta literalmente al verlo este es vuestro móvil que cuesta 2020 euros pues sí pero este no es un móvil que te compres porque quieras un móvil es que necesito un móvil me voy a comprar un galaxy fall no eso es como que dice ahí es que necesito un coche para ir al trabajo me voy a comprar un ferrari no te compras un ferrari porque necesito un coche te compras un ferrari porque te encantan los coches y esa es la diferencia puedes comprar otro coche mucho más económico para el día a día para algo funcional este móvil es funcional de hecho podría ser mi móvil principal y no tengo la sensación de decir sí muy muy guay pero oye pues no es el futuro y samsung lo ve así samsung cree que en un futuro todos los móviles tendrán pantallas plegables porque queremos pantallas cada vez mayores pero los bolsillos tienen un tamaño finito tienen un tamaño concreto finito de que se acaba no de que sea pequeño o sea que en ese sentido el samsung galaxy fall es genial y luego la batería cumple las pantallas están muy bien el apartado fotográfico es correcto no hay ningún fallo que tú digas oh dios mío como han hecho esto pero hay dos cosas además del precio que creo que tendrían que mejorar uno es el grosor pero esto es una cuestión de ingeniería y de que poco a poco vayamos avanzando y 2 la pantalla externa tendría que tener unos marcos muchísimo más contenidos es absurdo que tengamos dos centímetros para arriba y dos centímetros para abajo pero entiendo que la tecnología ahora es la que es no se puede hacer y en un futuro seguramente si se podrá bueno pues esperemos para ser una primera versión y esto es importante me ha gustado mucho que veía que iba a ser como muy guay pero luego en el día a día iba a decir todo esto para el día a día mira no y resulta que no que en el día a día sí claro esto los ingenieros de samsung ya lo sabían porque ellos lo han diseñado lo han probado bla 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 llevan años preparándose para esto y claro desde fuera lo ves y dices tú y eso en el día a día tiene que molestar no puede ser cómodo nada olvidado es con evidentemente tiene algunos fallos como he dicho y el precio es excesivamente alto para una persona normal no es un móvil caro es un móvil que cuesta mucho una amiga cuando se lo presté se sorprendió como siempre y dijo guau qué cosa más llamativa que diferente qué pedazo de pantalla y cuando le dije el precio me miró y dijo al rato lo sigue usando y dice no me parece un móvil caro es decir para lo que ofrece el precio es correcto lo que pasa que es que muchísimo dinero es como si os venden un ferrari por 80 mil euros y diréis es caro no es mucho dinero es una barbaridad de dinero pero no es caro ahora bien la verdad recomendaría yo este móvil a todo el mundo no recomendaría yo este móvil a la mayoría de personas que me preguntan tampoco porque es un móvil caro no porque no es para ellos porque es un móvil con una experiencia de compra simplemente tienes que reservar cita en una tienda de samsung no puedes ir a comprar al corte inglés no puedes ir a comprar a la página web de samsung es una cosa súper exclusiva si lo que buscáis es exclusividad no hay ningún móvil mejor que éste os lo digo ya si lo que buscáis es un móvil bueno bonito y barato hay otros móviles de samsung y de otras marcas pero este terminal es es increíble sin más espero que os haya gustado este vídeo si es así suscribiros al canal marca de la campanita porque intentaremos hacer más vídeos sobre este móvil no en análisis ya obviamente pero sí respondiendo algunas dudas y otras cuestiones un saludo y hasta el próximo vídeo